Hola, soy Juan Manuel Delgado Estrada, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, coordinador del Grupo de Trabajo de Claxo de Pensamiento Geográfico Crítico Latinoamericano. Para mí es un placer invitarlos al primer foro de pensamiento crítico, que será en noviembre de 2018 en Buenos Aires. Para nuestro grupo de trabajo es de interés especial, porque estamos abriendo el debate de la geografía dentro de las ciencias sociales. Y como parte de la agenda que tenemos pendiente, es seguir participando dentro de las ciencias sociales en ese debate académico, epistémico y de la praxis, especialmente en este foro, que va a reunir a grandes personalidades, pero no solamente del mundo académico, sino de movimientos sociales. Y creemos que es de sumo interés para que participen no solamente los científicos o cientistas sociales, sino también la gente que está dedicada al día a día en la búsqueda de un trato igualitario y vivir en paz. Gracias. Gracias.